Y vengan los aplausos para Alberto Que le vengan los aplausos para Albertito Que dice que le vamos a cantar al rey de la casa Le vamos a cantar a nuestro papito Alberto Hoy en sus 74 añitos Alberto Que le pase el rey, que le vengan el rey ¡Albertito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Albertito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Alberto! Vengan por aquí, vengan por aquí, vengan aquí Albertito Nos ponemos de pie a todo el mundo Nos ponemos de pie a todo y hacemos fuertes, fuertes ¡Feliz cumpleaños! 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 Alberto, en que vengo a saludarte. Míralos a todos, Alberto, que venimos todos con gusto, con alegría y con mucho placer venimos a saludarte. Hoy en los 47, Alberto, 47, ya dice. Y que el día en que tú nací, lo has puesto al revés. Y dice que ya le vienen cayéndole las tardecitas para Albertito, papito Alberto, claro. Y que viva el vecino, que viva el rey, si es cierto. Porque él es el rey, Alberto es el rey. Así que le cantamos el papito a Alberto, el corito que dice. Llorar y llorar, llorar y llorar. Véngale muchachos. Somos los reyes, Alberto. Somos los reyes, venga. Y claro de que, pues hay, con el permiso también aquí de las reinas que nos acompañan. Y yo sé bien en que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrán. Y como dice el coro. Llorar y llorar. Fuerte. Llorar y llorar. Venga, claro. Dirán que no nos quisieron, Alberto. Dirán que no nos quisieron, pero van a estar muy tristes. Y hacemos la ensayo universal, Alberto. Con la mano arriba dice. Con dinero y sin dinero. Hace siempre Alberto, hace siempre Alberto lo que quiere. Y tu palabra es en la ley. No tengo trono ni reina. Y nadie, nadie que nos comprenda, Alberto. Pero hoy, mañana y siempre seguirás siendo el rey. Véngale los aplausos para Alberto. Véngale los aplausos para el rey de la casa. Papito Alberto. Hoy en los 47. Eso lo he puesto a revés, ¿ah? Eso sí está claro. Que lo he puesto. Cuidado, mira. Véngale, mira. Dice. Una piedra en el que ya hay que barbaridad. Y me enseñó que mi destino era rodar. ¿Y cómo dice el coro? Rodar y llorar. Fuerte. Rodar y llorar. Véngale, claro. Después me dijo mi amigo Alberto, claro, que no hay que llegar primero. Pues hay que, pero hay que saber llegar. Claro que sí. Hacemos todo el mundo. Véngale. Venga, y con dinero y sin dinero. No. Alberto dice para los invitados que Alberto está más parado. Uy, Alberto está más parado que el mariachi. Y tu palabra es, tu palabra es la ley. Alberto dice. No tengo trono ni reina y nadie que me comprenda. Pero hoy, mañana y siempre, Alberto, seguirás siendo el rey. Véngale los aplausos para Albertito. Y que viva el cumpleañero, claro que sí. Alberto, buenas tardes. No, gracias a ti, Albertito. Gracias a ti, Alberto. Y verás que para seguir cantando necesitamos conocer un poco más al cumpleañero. Alberto, háblame de ti, cuéntame de tu vida. No lo sé. ¿Cómo te tenemos? Casado, soltero, vivo, divorciado, con hijos, sin hijos, con herencia, sin herencia. Ay, qué... ¿Cómo lo tenemos, Alberto? ¡Soltero! No, 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 casado. ¿Está acá la novia? ¿Casado? Pues con Z, con Z, dice. No, ya. ¿Y está acá la esposa? ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Véngale la esposa. Véngale la novia. Venga. ¿Cómo se llama la novia? Liduvina. Liduvina. Échale un abrazo a su novio. Échale un abrazo. No me lo suelte. Échale un abrazo. Que, muchachos, le vamos a cantar al amor. Muchachos, le vamos a cantar a esta linda perejita. Y vamos a hacer una canción muy bonita, una canción que habla del amor puro, sincero, verdadero. Una canción que habla del amor que dura toda la vida. Una canción que habla del amor que dura para siempre. Una canción del señor Vicente Fernández. Algo así, como quien dice, ¿para qué digo lo que dije? Para todas las mujeres terenlobeleras. Esas mujeres también que le gusta su roce de Guadalupe. O esos chicos que ven su señorita Laura. Vamos a hacer otra canción del señor Vicente Fernández. Que al trinar las guitarras, esto más o menos le suena. Le dice así, véngale, María. Y gracias a Televisa, tu canal. Telemundo México presenta tu tele llorona. Los 47 de Alberto. Vale más un gran amor que mil costales de oro. Vale más, vale más un gran amor. Claro, Alberto. Por eso eres el más grande tesoro de tu esposa. Claro. Vale mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo. Vales mucho, Alberto. Para los hijos, para los nietos. Vales oro. Claro. Con el corazón te digo. Olvidemos el pasado. Y lo que diga la gente. Y lo que importa, Alberto. Lo que importa es que Ludovina te ama. Ludovina te ama y te va a amar. Claro. Para siempre, olvidemos el pasado. Y vivamos el presente. La verdad es que te amo. Y sobre todo, Alberto, tus hijos y los nietos también te aman. Y te van a amar. Para siempre, para siempre. ¡Vengan los aplausos para Alberto! Y que viva el cumpleañero. Que viva. A ver, a ver. Ustedes son esposos. Ustedes viven juntos. Ustedes comen juntos. Almuerzan, desayunan, cenan juntos. Así que los vamos a comprometer. Los vamos a comprometer frente a cámaras. Y les hacemos el corito. El corito que dice beso, 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 beso. Se va para Alberto para dar un besito a Ludovina. Ludovina se va para recibir el besito de Alberto. ¡Se acerca! ¡Que viva el amor! ¡Me pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado! ¡Que viva el amor y reina la paz en los corazones suyos y en vuestros corazones! Muy bien, Ludovina. Gracias por la participación, Ludovina. Muy bien. Ahora sí, que le pasen las chamas. No, mentiras, nada. Nada, chao, chao. ¿Qué es aquí, Albertito? Porque vamos a cantarte. Tenemos que ver una canción. No, Alberto, Alberto. Todavía faltan las palabritas. No, quédense aquí todavía, Alberto. Quédense aquí, Alberto. Alberto, no. Todavía quédense aquí un momentito. Porque, muchachos, vamos a cantarles a Alberto. ¿Tenemos preparado una canción? ¿Tenemos preparado una canción? Así que, muchachos, vamos a echarle la canción que le hemos preparado a Alberto. ¿Ok? Ayer, ayer. Fíjate que ayer, a tus espaldas, a escondidas tuyas, tenemos preparado una cancioncita. Tú ni cuentas, ¿tú has dado Alberto? Así que, muchachos, vamos a echarle la canción a Alberto. ¿Ok? Vas a escuchar a Alberto el corito. La canción que te hemos preparado. Porque si se acuerdan cómo hemos ensayado, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando suena mariachi, lo acompaña todo el mundo con el palmito, dice... ¡Pum! 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 Y a la de trece el corito. A la de trece el corito dice, ahí dice... ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Venga, el corito! Pero escucha el corito Alberto, de los hijos, de los nietos. ¡Venga, el corito dice! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Claro, claro! Que tengas dicha, Alberto. Hoy, mañana y toda la vida. Te aclaro, venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor. Para abrazarte con amor y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical. Y ahí va el corito de la familia, cantándole Alberto, dice... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Venga, pero que se escuche más fuerte el coro para el cumpleañero! ¡Venga, dice...! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que hacemos fuerte! ¡Que tengas dicha y toda la vida! ¡Ya somos tres horas por verte! ¡Ijí! 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 ¡Ijí viva el cumpleañero! ¡Muy bien, Alberto! Alberto, dime, ¿cuántos hijos tienes, Alberto? ¿Cuatro? ¿Y aquí cuántos están? Aquí solamente están tres. El cuarto hijo, dime, ¿está fuera del chimbote? ¿Está fuera del país? ¿Está fuera del... ¡Está en el cielo! ¿Cómo se llama el hijo que está en el cielo? Gabriel, muy bien Los tres hijos Ayer fue el compañero de Gabriel ¿Por qué no me contrataron? Igual me encantaron Hay tres hijos aquí presentes Aquí están ya ¿Quiénes son los tres hijos? A ver, pasen acá los tres hijos Dos señoritas Y su robusto bebé Es Batman El caballero de la noche Vengan acá, al lado de su papito Y Gabrielito en el cielo Bueno muchachos, le vamos a cantar acá al cumpleañero Acá a las hijas, le vamos a cantar Acá a Albertito Porque para las hijas, el primer amor Para los hijos, el superhéroe favorito Eso eres tú Alberto Así que le vamos a cantar Gabrielito también en el cielo, le cantamos a las chicas Aquí le cantamos a su hijo, le cantamos a nuestro cumpleañero A nuestro papá Para ti Alberto, para ti mi querido viejo Esto que dice así, véngale Le cantamos, pero echen un abrazo Echen un abracito Le cantamos, le cantamos Dice así Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas en el edad Como perdonando al tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad de C le vino encima Sin carnaval, mi comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre en los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historias sin tiempos Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas en el edad Como perdonando al tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Yo, soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo, yo soy tu sangre, mi viejo Yo, soy tu silencio y tu tiempo Y los aplausos, muchachos Para el verdito Manta querido viejito Para el viejito lindo O sea, solamente hijos, nietos Vinietos todavía O ya le hay vinietos Todavía Hijos y nietos Muy bien Bueno, Alberto Nos hemos dado cuenta de algo Que ya lo tenemos aquí Ya llegó No se quedó en el camino No se lo comieron aún No se quemó en el horno Muchachos, tenemos pastel Y si tenemos pastel ¿Qué es lo que falta? Falta las velas ¿Hay velas o no hay velas? ¿Hay velas o no hay velas? O si Ya, ya Tráganle ya la de chispita Tráganle las velitas Y si pues hay velitas No se lo vaya a olvidar Por favor, traigan fósforo Traigan fósforo también Porque ya tenemos pastelitos Vamos a invitar a cumpleañera Que se ubique detrás de la mesita Vamos, Alberto Ingresamos detrás de la mesita Ingresamos detrás de la mesita, muchachos Porque ya que tenemos cumpleañera Tenemos vela, tenemos tortita Muchachos Llegó la manta de canta de televisión A cumpleaños feliz La mera mera estilo mexicano Valcó el video Más de la familia Los amigos Están los invitados Que nos confiden con los papitas Cantamos todos juntos Porque el que no canta No come torte Y véngole muchachones Y nos acercamos Todo al mundo Nos acercamos todos Y vamos a prender la velita Venga, cantamos todos Dice, dice Cumpleaños Feliz Venga, cantamos Dice, dice Cumpleaños Hable Benito Papito Benito Ay, ay, ay Felices 74 Y que los hombres Feliz Feliz Y que los hombres Feliz Feliz Hay que hacer un huequito Y ahí se va a prender Ahí se le prende Hasta el año 10 mil Y ahora sí, muchachos Cantamos el hueco Feliz Cuentamos todo el punto Venga, venga Que se escuche La papita De todo el mundo Y arriba Papito Benito Y le cantamos todo Ya que no canta La papa y torta No le den torta Que no canta Y que buena que se ve Ay, cumpleaños Feliz Feliz Te deseamos a ti A ti Cumpleaños Felices Te deseamos a ti Y que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Feliz Feliz Que los cumplas Felices Felices Que los cumplas Felices Felices Hoy en tus 74 añitos Alberto Y recibe usted este lindo Y saludo pues amoroso De toda la familia Para pues que Dios Le regale mucho sueño Más de vida Para que siga disfrutando Del cariño Del amor de todos Y cada uno de ellos Alberto Felices 74 añitos Y que al día de hoy Se sigan cumpliendo Sus más adelados Y sinceros deseos Que sea en realidad Tus sueños Y éxito para ti Alberto En todos los aspectos De tu vida En lo laboral Familiar Amoroso Amical Dicha para ti Alberto Hoy mañana y siempre Que Dios llene ese corazón tuyo De paz Armonía Amor El corazón tuyo Y el de toda tu familia De todos tus seres queridos Alberto Solamente una persona Una persona En representación de todos Para que le eche unas palabras Al compañero ¿Quién puede ser? ¿Uno de los hijos? Tal vez una de las hijas Tal vez uno de los nietos Tal vez uno de los hermanos Primos, sobrinos ¿Quién le echa unas palabritas? Tal vez la esposa Pero solamente uno Uno solamente Muy bien Tenemos a la hija ¿Cómo se llama la hija? Celia Muy bien Entonces Venga los aplausos Para Celia Muy bien Celia Sabemos Celia pues Para que le eches unas palabritas Acá a tu papi Sabemos que te has preparado mucho Así que Celia Todos te escuchamos Todos somos oídos Lúcete Celia Y es válido llorar Venga Celia Bueno Buenas tardes a todos Y primeramente agradecer a Dios Por darnos la dicha ¿No? Y para La oportunidad de tener A nuestro padre al lado Y poder compartir momentos ¿No? Alegrías Tristezas Con él Y deseo que Llegamos muchos años más Así Teniendo a mi padre Ya que él es el pilar De esta familia Y agradecerles a todos Ustedes Por venir Tener el cariño Y la estimación A mi padre Muchas gracias Muy bien Gabrielito Y solamente lo que falta La mordida Solamente falta la mordida Nada más Le echamos la mordidita Y usted no acompaña O que le muerda una galletita O muerda una galletita Ya un chocolatito Sí Y esa es la mordidita Hay un chocolatito Esta hay que sacarla Porque no se ve Ya estamos La chocolatita ¡Eso! ¡Eso! ¡Dios mío! ¡Eso! 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 ¡Eso muchachos! Y ahora Cortamos el pianito Cortamos el pianito Y ahora Como quien dice Ya que estamos de fiesta Solamente lo que falta Pues no le hemos tocado Y ya le cantamos las mañanitas Ya le hicimos las felicidades Acá el cumpleaños Las palabritas Solamente lo que falta Pues no puede quedar de lado En cada presentación Pero hacemos la preguntita antes Porque a veces se puede A veces sí, a veces no A veces la religión No nos lo permite O un dolorcito por ahí En la rodilla Hacemos la siguiente pregunta Usted también puede responder Dígame Alberto El cumpleañero ¿Baila o no baila? ¿Baila el cumpleañero o no baila? ¿Baila o no baila el cumpleañero? ¿Baila? ¿Sí baila? Ok Entonces Lo hacemos de la siguiente manera Vamos a hacer una ruedita Ahí Hacemos una ruedita El cumpleañero va a estar al centro Y van a ir pasando de uno en uno A bailar con el cumpleañero Van a bailar todos Van a bailar todos Permítame Permítame Muy bien Uy esto pesa Que da miedo Por eso Sí esto pesa Ok Hacemos una ruedita aquí Hacemos una ruedita aquí Van a ir girando todos Van a ir girando todos Y van a ir entrando De uno en uno 10 segundos Y si es que lo tenemos listo DJ rápidamente Porque gozamos Con cumbia perona Cumbia nuestra Cumbia elegante Cumbia del siglo Del grupo 5 Que comience la fiesta ¡Baila el cumpleañero! ¡Baila el cumpleañero! Y la ruedita, la ruedita, la ruedita Venga dice Elsa, Elsa Y yo te juro que te quiero Que sin ti yo morí Con el grupo 5 Y gozamos todos juntos Toma la patita La palito para arriba Ya ¿Quién más ingresa? Velasco Con Alberto Tienes que bailar todas Todos bailan con Alberto Dice, dice, dice Que siga la cumbia Para bailar Con Elsa Pero ok Saca la balanca Ella baila bonito Saca la balanca Ella quiere más Siga la cumbia Para bailar Con Elsa Pero ok Cuando tiempo disfrutamos De este amor Y que ya no puedo más Venga Venga Pero ok Saca la balanca Ella baila bonito Saca la balanca Ella quiere más Venga Y ahora venga Y la callita La manita para arriba Y lo que diga Para otro lado 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 Pero no Yo no Y zapateamos Y zapateamos Todo el mundo Y no se cansaron Porque seguimos 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 Tu besos Son Los que me dan Alegría Tu besos Eso 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 No 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 Eso Hey Hey Y la palma Que suele La palma Pa' arriba Pi El grupo 5 De la grupo 5 Y María H. Moreno Ay qué barbaridad Eso Con esos ojos Ya A ver Ya La nietecita Que le pases a la nieta Hey Eso Hey Uy Ese pasito, ese pasito. Dios mío, venga, dice. Ya somos fuertes. Tres, uno, mi hiji. Mi hiji. Mi hiji. Y sana. Dios mío. ¿Quién es la mami de esa? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es la mamá? Dios mío, la mamá. Esa te ha visto bailar ahí. ¿No? Muy bien. Vamos a ver. Un vasito para cumpleañero. Cérvela un vasito. Un vasito así sea con agua, no importa. Un vasito así sea con vino, da igual. Un vasito así sea con agüita, vino, pese con tequila, jemay, que también tenemos un gaseo de cerveza, porque esa es la carta de bebidas que tenemos. ¡Salud, salud por el cumpleañero! Y con la canción del señor Juan Gabriel. Que ahí se me hace cuando le suena, le dice así. Y posee a ver su copita. Su copita para ustedes también. Para hacerle un salud, salud por el cumpleañero. Chela para todos. Trago para todos. Cerveza para todos. ¡Feliz cumpleaños, Alberto! Feliz 74 años. Y muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. ¡Uy, Dios mío, no toma el cumpleañero! ¡Qué barbaridad! Toma el asiento, Alberto. Toma el asiento. Toma el asiento. Ya pueden tomar el asiento. Sí, sí. Toma el asiento. Y gracias totales. ¡Amén! ¡Uy, Dios mío, Alberto! La billetera. ¿Dónde está la billetera? ¿Dónde se quedó la billetera? ¡Uy, caramba! Se le dio. ¡Uy! ¡Ah, no! Ahí está, ahí está. ¡Uy, Dios mío! Alberto y su estapador de bolsillo. Muy bien. Salud, salud por ti. Alberto dice... ¿Para qué me haces llorar? Eh, se le míralos a todos. Pues, ¿cómo te quieren, Alberto? ¿Te quieren mucho? ¿Para qué me haces sufrir? ¡Ay, ay, ay! Salud, salud, Alberto. Salud, salud por ti. Salud contigo. Y mucha salud por el cumpleañero. Y como quien dice... Así como quien dijo... Salud, salud. Con el salito, con el fracate, el fracate, el fracate, el cacao. La cerveza que bebés en Perú y tomar bebidas alcohólicas sin exceso es dañino. Te lo recomienda Ministerio de Salud. ¡Vengale! Salud, salud, Alberto. Dice... Poní que me haces llorar y te burlas de mí. Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear al no saber de ti. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborracheé por ti. ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Viva el cumpleañero! ¡Venga el cumpleañero por aquí, Alberto! Porque cerramos con las fotitos. Vamos a echarles unas fotitos. Se van preparando los hijos, luego se vienen los nietos, luego se vienen los sobrinos. Pero venga, sí, aquí para que se vea la tortita. Aquí hay que echar las fotitos. Ven a poner aquí, Alberto. ¡Ay, ay! ¡Qué buena! ¡Qué buen ser! ¡A ver, Alberto! ¡Beberto! ¡Ingresamos detrás de la mesita! ¡Detrás de la mesita! ¡Echar las fotitos, Alberto! Permíteme, Alberto. ¡Ay, ay! ¡Quíralo, quíralo! ¡Ahí estamos! ¡A ver! Miramos ahí Véngale, echar la foto Ya los hijos Los hijos la foto con Alberto Los hijos, los hijos Con la foto Los hijos Falta una chica ¿Quién falta la foto? Ahí está, ven Pásenle a ver los hijos Con la foto Se van gritando los nietos Ya, ahora puros nietos Puros nietos Con los nietos, los nietos Los nietos, y los nietos Y los nietos, y los nietos Y los nietos, los nietos Véngale, los nietos Ay, carambita, qué buen árbol A ver Con los nietos Vamos Allá, por ahí Esa es la foto al revés Esa es 4-7 4-7 A ver Con los nietos Ay, la, 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 la ¡Ay, Llemano Potito! ¡Ay, Llemano Potito! ¡Ay, Llemano Potito! ¡Juegan los apilados, a la del pito! ¡Bien, dale! ¡Y hacemos fuerte! ¡Tres, uno por la parte! ¡Iji! 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 ¡Ija viva el cumpleaños! ¡Aventura de dos cosas! ¡Ay, oh, oh! ¡Juegan los apilados, ¡Aventura de dos! ¡Gracias a todos, Cristian Moreno! ¡Mariacher Moreno! ¡Buenas tardes! ¡Y ahí nos vemos! ¡Pasenla genial! ¡Y coman mucha torta!